Buenas noches, Noctámbulos. Solomon Kane se interna en una misteriosa selva. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Solomon Kane, Luna de Calaveras, de Robert E. Howard Primera parte. Capítulo 1. Un hombre que busca. Una gran sombra negra cruzaba la región, hendiendo la roja llama del ocaso. Para el hombre que ascendía penosamente a lo largo del sendero de la jungla, significaba un símbolo de muerte y de horror, una amenaza latente y terrible. Como la sombra de un asesino furtivo, proyectándose sobre una pared iluminada por las velas. Pero sólo se trataba de la sombra de un gran pico que se elevaba ante él. La primera avanzadilla de las siniestras colinas que constituían su meta. Mientras mantenía una mano sobre sus ojos, a guisa de visera, le pareció observar un leve movimiento en su cima. Pero como la luz que reflejaba le aturdía, no estaba seguro. Era un hombre que se había escondido rápidamente. Un hombre o... Se encogió de hombros y comenzó a estudiar el áspero sendero que conducía a su cima, y después bajaba. A primera vista, daba la impresión de que sólo podría escalarlo una cabra montés. Un examen más atento le mostró gran cantidad de asideros tallados en la roca sólida. Sería una empresa difícil en la que tendría que emplearse a fondo, pero no había recorrido mil millas para echarse atrás en aquel momento. Dejó caer el gran saco que llevaba a la espalda, y lo aligeró de su pesado mosquete, dejando sólo el largo estoque, el puñal y una de las pistolas. Se echó todo aquello a la espalda, y comenzó la penosa ascensión, sin dignarse a mirar el sendero que había seguido, y que ya comenzaba a perderse en la oscuridad. Era un hombre alto, de brazos largos y músculos de acero. De vez en cuando se veía obligado a detenerse unos instantes para descansar, lo que hacía adhiriéndose como una hormiga a la escarpada pared de la montaña. La noche cayó rápidamente, y el pico que estaba encima de él se convirtió en una mancha de sombra, a la que no tuvo más remedio que agarrarse a ciegas con los dedos, en busca de los asideros que le servirían de precaria escala. Más abajo comenzaron a elevarse los ruidos nocturnos de la jungla tropical. Le pareció que aquellos sonidos le llegaban con poca intensidad, y de manera fragmentaria, como si las grandes colinas negras, que se elevaban por encima, hubiesen arrojado un encantamiento de silencio y de miedo, que alcanzaba a las criaturas de la jungla. Pero siguió la ascensión, y no tardó en descubrir que comenzaba a hacerse aún más difícil. Cerca de la cumbre, la pared se curvaba hacia afuera, con lo que la tensión de nervios y de músculos le resultó insoportable. De vez en cuando su mano se escurría de un asidero, lo que estaba a punto de precipitarle en el vacío. Pero todas las fibras de su cuerpo musculoso y nervudo estaban perfectamente coordinadas, y sus dedos eran garras de acero que no soltaban su presa. Su progresión fue haciéndose cada vez más lenta, hasta que al fin vio como la cumbre hendía el cielo estrellado, a menos de veinte pies por encima de él. De repente, distinguió una vaga silueta que vaciló en el reborde de la pendiente, y se precipitó hacia él, produciendo una gran varada de aire. Con la carne de gallina, se aplastó contra la pared del risco, y sintió un tremendo golpe en la espalda. Aunque solo se trató de un roce, a punto estuvo de hacer que se soltase. Mientras luchaba desesperadamente para incorporarse, escuchó las reverberaciones que aquello hacía al chocar contra las rocas del fondo. Con la frente bañada en sudor frío, miró hacia arriba. ¿Quién o qué había empujado aquel peñasco pendiente abajo? A pesar de su valor, atestiguado fehacientemente por los huesos que poblaban numerosos campos de batalla, la idea de morir como un animal sacrificado, inerme y sin posibilidad alguna de ofrecer resistencia, le helaba la sangre. Una oleada de furia expulsó sus miedos, haciéndole proseguir la escalada con celeridad temeraria. Sin embargo, el segundo peñasco que esperaba de un momento a otro no llegó. Tampoco consiguió ver ninguna criatura viva cuando superó el borde y se puso en pie de un salto, suscitando un relámpago al desenvainar su espada. Se encontraba en una especie de altiplano que desembocaba en un paisaje de colinas escarpadas, media milla hacia el oeste. La pared que acababa de escalar sobresalía del resto de las cimas como un promontorio tétrico que dominaba el mar de verdor en movimiento, ya por entonces sombrío y misterioso en la noche tropical. El silencio gobernaba allí como soberano absoluto. Ninguna brisa agitaba las sombrías profundidades que se abrían más abajo. Ningún ruido de pasos se escuchaba entre los castigados matojos que cubrían el altiplano. Y sin embargo, la roca que había estado a punto de precipitarle en el vacío no había caído accidentalmente. ¿Qué seres se movían entre aquellas siniestras colinas? Las tinieblas tropicales cayeron sobre el viajero solitario como un pesado velo, a través del cual parpadeasen malignas las amarillentas estrellas. Los vapores de la vegetación en descomposición de la jungla flotaban a su alrededor, tan tangibles como una niebla espesa. Con una mueca, el hombre se alejó del borde del precipicio y atravesó el antiplano compaso resuelto, la espada en una mano y la pistola en la otra. En la atmósfera se palpaba la desagradable sensación de que alguien le estaba observando. El silencio seguía incólume, salvo por el ligero roce que delataba el felino avance del extranjero a través de la hierba del altiplano, considerablemente alta. Pero aquel hombre presentía que cosas vivas se deslizaban delante de él, detrás, por todos lados. No sabía si quien le seguía era hombre o animal. Tampoco le preocupaba en exceso, pues estaba preparado para luchar contra cualquier ser, humano o diabólico, que se cruzase en su camino. De vez en cuando hacía un alto y miraba desafiante a su alrededor, pero nada se ofrecía a su mirada, excepto los arbustos, acurrucados como oscuros espectros de poca estatura, que siguieron su pista, camuflados y confundidos en la espesa y cálida oscuridad, a través de la cual las parpadeantes estrellas parecían debatirse. Por último, llegó al lugar donde el altiplano daba paso a las pendientes de las colinas. Un bosquecillo de árboles contrastaba de manera evidente con las sombras más pequeñas que lo circundaban. Se acercó a él con precaución y se detuvo cuando su mirada, habituándose progresivamente a la oscuridad, descubrió una forma paga entre los sombríos troncos que no formaba parte de ellos. Dudó. La figura no avanzó hacia él ni emprendió la fuga. Imprecisa forma de silenciosa amenaza le acechaba como si la esperase. Horror sin nombre suspendido de aquel silencioso grupo de árboles. El extranjero avanzó con precaución, con la espada por delante. Sus ojos escrutaban las sombras, buscando el menor signo de amenaza. Sin lugar a dudas aquella forma era humana, aunque resultase intrigante. No tardó en dar con la clave del misterio. Se trataba del cadáver de un hombre negro. Las lanzas que atravesaban su cuerpo y se clavaban en los troncos de los árboles lo mantenían erguido. Tenía un brazo extendido hacia adelante, fijado con un puñal que le taladraba la muñeca a una larga rama. Como si el cadáver quisiera indicar algo, su dedo índice apuntaba en la dirección por donde había venido el extranjero. La intención era obvia. Aquel poste indicador, mudo y siniestro, solo podía tener un significado. Más allá está la muerte. El hombre que seguía mirando fijamente aquella macabra advertencia, rara vez reía, pero en aquella ocasión se permitió el lujo de una sonrisa sardónica. Más de mil millas recorridas por tierra y mar, a través del océano y de la jungla, y alguien, no sabía quién, esperaba con esa mascarada que diera media vuelta y se marchase. Se resistió a la tentación de saludar al cadáver porque le parecía algo indecoroso y atravesó valientemente el bosquecillo, esperando, de un momento a otro, un ataque por la retaguardia o una emboscada. Sin embargo, no ocurrió nada parecido. Al salir de entre los árboles se encontró al pie de una pendiente accidentada, la primera de una serie de laderas. En medio de la noche comenzó a escalarlas intrépidamente, sin detenerse a reflexionar lo extraño que su comportamiento le habría parecido a un individuo sensato, ya que cualquier persona en sus cabales habría acampado al pie de la pared y esperado a que amaneciera para escalarla. Pero él no era un hombre ordinario. En cuanto su objetivo estaba a la vista, seguía la línea más recta que le conducía hasta él, sin preocuparse de los obstáculos. Y si era de día o de noche, siempre hacía lo que tenía que hacer, como al atardecer había llegado a los límites de aquel reino del miedo, penetrar de noche hasta sus misterios más recónditos. Le parecía algo perfectamente lógico. Mientras escalaba las accidentadas laderas, salió la luna con su cortejo de ilusión. Bajo su luz, las colinas atormentadas que se encontraban más adelante se asemejaron a los negros chapiteles de los castillos de los magos. El extranjero no apartaba los ojos del sendero impreciso que estaba siguiendo, pues no sabía cuánto podría precipitarse sobre él otro pedrusco rodando laderas abajo y como esperaba un ataque, lo que aconteció le resultó totalmente inesperado. Improvisadamente, por detrás de una gran roca salió un hombre, un gigante de ébano bajo la pálida luz de la luna. La larga hoja de la lanza que sostenía en la mano brillaba plateada. La diadema de plumas de avestruz flotaba sobre él como una nube blanca. Alzó la lanza en un ostentoso saludo y se expresó en el dialecto de las tribus del río. Esta no es la tierra del hombre blanco, ¿quién es mi hermano blanco en su propio kral? ¿Por qué ha venido a la tierra de las calaveras? Me llamo Solomon Kane, contestó el hombre blanco en la misma lengua. Y busco a la reina vampira de Negari. Pocos la buscan, pocos la encuentran, ninguno regresa, comentó el otro de modo críptico. ¿Me conducirás hasta ella? Llevas un largo puñal en tu mano derecha. Aquí hay leones. Una serpiente dejó caer una piedra. Pensé que podría haber más entre los matorrales. El gigante recibió aquel intercambio de sutilezas con una sonrisa torva a la que siguió un breve silencio. Tu vida, prosiguió el hombre negro, está en mis manos. Kane sonrió levemente. Yo llevo entre las mías las de muchos guerreros. La mirada del negro recorrió de arriba abajo con incertidumbre la rielante y longuilínea espada del inglés. Acto seguido encogió sus poderosos hombros y bajó la punta de su lanza hacia el suelo. No traes presentes, comentó, pero sígueme y te conduciré hasta la terrible, la compañera de la perdición, la mujer roja, Nakari, que gobierna en la tierra de Negari. Se echó a un lado e hizo una seña a Kane para que fuese delante, pero el inglés se negó con la cabeza al verse en su imaginación con una lanza clavada en la espalda. ¿Por qué habría de marchar delante de mi hermano? Ambos somos jefes, caminemos pues, juntos. En su fuero interno Kane lamentaba verse obligado a tener que emplear tanta diplomacia con un guerrero salvaje, pero no lo dio a entender. El gigante se inclinó con cierta majestuosidad bárbara y ambos subieron juntos por el sendero de la colina sin hablar. Kane fue consciente de que otros hombres salían de sus escondrijos y los seguían de cerca. Una mirada subracticia por encima del hombro le mostró una cuarentena de guerreros que marchaban tras ellos formando las dos líneas de una cuña. La luz de la luna relucía sobre sus cuerpos ágiles, sus tocados ondulantes y las largas y crueles puntas de sus lanzas. Mis hermanos son como leopardos, dijo Kane con cortesía. Se ocultan en los matorrales y ningún ojo los percibe. Se deslizan entre la alta hierba y nadie les oye llegar. El jefe negro recibió el cumplido con una inclinación cortés de su cabeza leónida, lo que provocó un murmullo de plumas. El leopardo de las montañas es nuestro hermano o conductor de hombres. Nuestros pies son como el humo llevado por el viento, pero nuestros brazos son como el hierro. Cuando hieren, la sangre emana roja y los hombres mueren. A Kane le pareció percibir cierto tono de amenaza en su voz. No había nada preciso en qué poder basar sus sospechas, pero aquel tono siniestro persistió. No dijo nada más durante cierto tiempo y la extraña banda prosiguió silenciosamente su marcha hacia arriba, bañada por la luz de la luna, como una cabalgata de espectros. El sendero se fue haciendo más empinado y rocoso y comenzó a serpentear entre riscos y rocas gigantescas. De improviso un gran precipicio se abrió ante ellos, cabalgado por un puente natural de piedra, ante el cual se detuvieron. Kane contempló el abismo con curiosidad. Su anchura era de unos cuarenta pies. Al mirar hacia abajo, su vista se perdió en una impenetrable negrura de cientos de pies de profundidad, según calculó. Al otro lado se erguían unos picachos sombríos y amenazantes. Aquí, dijo el jefe, comienza realmente el reino de Negari. Kane fue consciente de que los guerreros se iban acercando discretamente a él. Sus dedos se crisparon instintivamente sobre la empuñadura de su estoque, que no había vuelto a su vaina. De repente, el aire se cargó de tensión. Y también aquí prosiguió el cabecilla. Quienes no traen presentes para Nakari mueren. La última palabra se convirtió en un grito, como si aquella frase hubiese convertido a quien la pronunciaba en un demente. Mientras gritaba, echó su gran brazo hacia atrás y después hacia adelante, con una contracción de sus poderosos músculos, y la larga lanza se dirigió hacia el pecho de Kane. Solo un luchador nato habría podido esquivar aquel golpe. El movimiento instintivo de Kane le salvó la vida. La enorme punta de la lanza arañó su costado mientras echaba hacia un lado y devolvía el golpe con una estocada a fondo que acabó con un guerrero que se interponía entre él y el jefe. Las lanzas relampaguearon a la luz de la luna y Kane, parado una a inclinándose para eludir otra, saltó hacia el angosto puente donde solo podrían atacarle de uno en uno. Nadie se apresuró a ser el primero. Los guerreros se quedaron al borde del abismo, virándole mientras intentaban alcanzarle con sus lanzas, atacando cuando se retiraba, retrocediendo cuando avanzaba. Y aunque las lanzas eran más largas que su estoque, Kane pudo contrarrestar aquella desventaja, así como la gran diferencia numérica, gracias a su espléndida destreza y la fría ferocidad de sus ataques. Se movía de atrás adelante. De repente un gigante emergió del grupo de guerreros y cargó en dirección al puente como un búfalo enloquecido, con los hombros encogidos, la lanza baja y los ojos destellándole como un brillo anormal. Kane se echó hacia atrás para evitar el ataque, en un intento de escapar a la lanza que intentaba atravesarle y de encontrar un hueco para poder introducir por él su espada. Dio un salto hacia un lado y resbaló hasta el borde del puente, con la boca de la eternidad bajo él. Los guerreros aullaron con exultación salvaje mientras vacilaba, intentando recuperar el equilibrio, y el gigante que había subido al puente rugió al abalanzarse sobre él. Kane paró el golpe con todas sus fuerzas, proeza que muy pocos espadachines habrían podido realizar, faltos de equilibrio como él. vio la cruel punta de la lanza relampaguear cerca de su mejilla y comprendió que se hallaba a punto de caer de espaldas en el abismo. Con un esfuerzo desesperado se agarró al hástil de la lanza, se hirvió y atravesó a su adversario. De la boca del gigante que parecía una enorme caverna roja brotó un chorro de sangre. Con sus últimas fuerzas se lanzó a ciegas contra su adversario. Kane, con los talones fuera del puente, no pudo evitarlo y ambos cayeron juntos al abismo y desaparecieron silenciosamente en sus profundidades. Había sucedido todo tan rápidamente que los guerreros no reaccionaron. Cuando apenas había muerto en los labios del gigante su rugido de triunfo, ambos contendientes desaparecieron en las tinieblas. Los indígenas subieron al puente para mirar con curiosidad hacia abajo pero del oscuro vacío no subió hasta ellos ningún sonido. Capítulo 2 El pueblo que camina con la muerte Mientras caía, Kane siguió su instinto de luchador y se contorsionó en medio del aire para que cuando tocara tierra ya fuese a diez o mil pies más abajo lo hiciese encima del hombre que caía con él. El final llegó repentinamente más repentinamente de lo que el inglés había pensado. Permaneció un instante medio conmocionado. Después al mirar hacia arriba vio confusamente el delgado puente que hendía el cielo que se hallaba sobre su cabeza y las formas de los guerreros perfilándose a la luz de la luna grotescamente empequeñecidos al inclinarse desde el puente. Permaneció inmóvil sabiendo que los rayos lunares no llegarían hasta aquella profundidad que le amparaba y que él era invisible para aquellos observadores. Sólo cuando desaparecieron de su vista comenzó a considerar su situación actual. Su oponente estaba muerto y si no hubiera sido por el hecho de que su cadáver había amortiguado su caída también él lo estaría en aquellos momentos pues se habían precipitado desde una altura considerable. A pesar de todo el inglés se sentía entumecido y lleno de contusiones. Extrajo su espada del cuerpo de la indígena musitando una muda plegaria porque no se hubiera roto y empezó a buscar a tiendas a su alrededor en medio de las tinieblas. Su mano encontró lo que parecía ser el borde de un precipicio. Creía que había caído hasta el fondo pero en aquellos momentos comprendía que la impresión de hallarse a gran profundidad sólo era una ilusión. Un saliente de roca había interrumpido su caída impidiéndole recorrer todo el camino. Dejó caer una piedra en el vacío y oyó el débil sonido que hacía al chocar contra el fondo después de un tiempo que le pareció muy largo. Sin estar seguro de lo que debía hacer sacó pedernal y eslabón de su cinturón e hizo saltar unas cuantas chispas encima de un poco de yesca formando una pantalla con las manos. La débil luz le permitió ver una larga cornisa que salía de uno de los lados del precipicio en la parte de las colinas donde quería ir. Había caído cerca de su borde en aquellos momentos en que conocía su posición comprobaba que sólo por un escasísimo margen no se había precipitado en el vacío. Agachándose cerca del borde para que sus ojos se fueran acostumbrando a aquella penumbra abismal descubrió entre las sombras de la pared lo que parecía una sombra más oscura. Al examinarla con más atención comprobó que se trataba de una abertura lo suficientemente grande para poder pasar erguido por ella. Una caverna pensó y entró en ella a pesar de que su apariencia fuese siniestra y extremadamente inquietante cuando se quedó sin yesca caminó a tientas. Por supuesto que no tenía ni idea de dónde iba pero cualquier tipo de acción era preferible a quedarse sentado en silencio hasta que los buitres de la montaña fuesen a roer sus huesos. Durante un buen trecho el suelo de la cueva aumentó su pendiente bajo sus pies sabía roca viva y a Cain le costó trabajo seguir adelante ya que tropezaba o resbalaba a cada paso. La caverna parecía bastante grande pues después de entrar en ella no pudo llegar a tocar en ningún momento su techo ni tampoco abarcar su anchura con las manos. Finalmente el suelo volvió a ser horizontal y Cain presintió que ello se debía a que la caverna era mucho mayor en aquel lugar el aire parecía más puro aunque la oscuridad seguía siendo impenetrable repentinamente se detuvo de algún punto delante de él le llegaba un crujido extraño e indefinido sin previo aviso algo le golpeó en el rostro y se debatió cruelmente a su alrededor se sintió rodeado por el irreal murmullo de una infinidad de pequeñas alas Cain sonrió aviesamente divertido tranquilo y molesto al tiempo burciélagos por supuesto la cueva era un hervidero de ellos sin embargo resultaba una experiencia desagradable mientras seguía avanzando y las alas susurraban a través de la inmensa oquedad de la gran caverna la mente puritana de Cain se distrajo con un pensamiento singular por alguna inexplicable circunstancia no habría ido a parar al infierno eran murciélagos o almas perdidas revoloteando en medio de la noche eterna en ese caso pensó Solomon Cain pronto me enfrentaré al mismísimo Satanás y en el instante en que ese pensamiento pasaba por su mente sus fosas nasales se vieron asaltadas por un horrible miasma fétido y repelente aquella pestilencia aumentó a medida que Cain fue avanzando hasta el punto que arrancó de sus labios un tibio juramento y eso que el inglés no era amigo de palabrotas sentía que aquel hedor revelaba una presencia oculta alguna malevolencia invisible inhumana y letal por lo que su mente sombría llegó a conclusiones sobrenaturales sin embargo tenía perfecta confianza en su habilidad para enfrentarse con cualquier espíritu o diablo acorazado como estaba con la inquebrantable fe en sus creencias y la certeza de lo acertada de sus causas todo sucedió rápidamente mientras que en medio de la oscuridad buscaba atienta su camino delante de él brillaron dos ojos hendidos y amarillos fríos y sin expresión repugnantes y demasiado juntos entre sí para ser humanos aunque demasiado altos para pertenecer a un animal de cuatro patas qué horror se erguía de aquel modo frente a él será sadanás pensó Kane en el momento en que los ojos comenzaron a oscilar sobre su cabeza instante después luchaba para salvar su vida contra la tiniebla que parecía haber asumido forma tangible y que retorcía alrededor de su tronco y de sus miembros unos grandes anillos viscosos aquellas espiras atenazaron el brazo que tenía la espada y lo dejaron sin fuerza Kane buscó con la otra mano el puñal o la pistola y sintió que se le ponía la carne de gallina cuando sus dedos resbalaron sobre las lisas escamas y el silbido del monstruo llenó la caverna con un frío eco de terror allí en la negra oscuridad y acompañado por el membranoso batir de las alas de los murciélagos Kane luchó como una rata entre los anillos de la serpiente ratonera y sintió como iban cediendo sus costillas y comenzaba a faltarle el resuello en ese momento su mano izquierda se cerró frenéticamente sobre la empuñadura del puñal con una contorsión volcánica y una sacudida de su cuerpo de músculos de acero consiguió liberar parcialmente su brazo izquierdo y hundir la afilada hoja una y otra vez hasta la empuñadura en el terror sinuoso y aplastante que le envolvía finalmente las trémulas espiras aflojaron su presa y se deslizaron lentamente de sus miembros para yacer a su pie como un montón de enormes cables la poderosa serpientes la poderosa serpiente azotó salvajemente el aire en los estertores de la muerte evitando aquellos golpes capaces de romperle los huesos que retrocedió en las tinieblas mientras intentaba recuperar la respiración aunque su antagonista no hubiera sido el mismísimo Satanás sí que había sido su satélite terrenal más próximo se dijo Solomon esperando devotamente no tener que volver a combatir con otro de su especie en medio de aquellas tinieblas cuando tenía la impresión de llevar siglos caminando y comenzaba a preguntarse si aquella cueva terminaría alguna vez un destello de luz taladró la negrura pensó que se trataba de una salida aunque bastante alejada y comenzó a andar rápidamente hacia ella sin embargo para su estupor después de dar unos pocos pasos tuvo que detenerse ante una pared lisa entonces observó que la luz provenía de una estrecha henditura en la pared al tocarla comprobó que era de un material diferente al del resto de la cueva pues al parecer estaba construida con bloques regulares de piedra unidos mediante algún tipo de mortero una pared levantada sin duda alguna por el hombre la luz se filtraba entre dos piedras que habían perdido el mortero que las mantenía unidas que impasó los dedos sobre su superficie con un interés que se encontraba más allá de sus necesidades más perentorias la obra parecía muy antigua y mejor hecha de lo que cabría esperar en una tribu de salvajes ignorantes le asaltó ese escalofrío que suelen sentir exploradores y descubridores era evidente que ningún hombre blanco había visto aquel lugar y vivido después para contarlo ya que después de desembarcar en la húmeda costa oeste y de llevar meses preparando su incursión en las tierras del interior jamás había oído hablar de un territorio como aquel los escasos hombres blancos con los que había hablado porque conocían algo de África jamás habían hecho ninguna referencia a la tierra de las calaveras ni a la diableza que gobernaba sus destinos Kane empujó la pared con mucha precaución la estructura parecía debilitada por el tiempo un fuerte empujón y comenzó a moverse de forma perceptible se arrojó sobre ella con todas sus fuerzas y una sección de la pared se dio con un crujido precipitándolo en un corredor escasamente iluminado entre una lluvia de piedras polvo y mortero se levantó de un salto y miró a su alrededor esperando que aquel ruido hubiese atraído hasta él una horda de feroces lanceros reinaba un silencio absoluto el corredor parecía una cueva larga y estrecha excepto que había sido hecha por la mano del hombre tenía varios pies de anchura y su techo se encontraba muy por encima de su cabeza el polvo del suelo le llegaba hasta los tobillos como si no hubiese entrado nadie desde hacía incontables siglos la débil luz supuso que debía filtrarse de alguna manera a través del techo ya que no veía por ningún sitio puertas o ventanas finalmente decidió que la fuente luminosa era la misma bóveda que poseía una singular cualidad fosforescente se adentró en aquel pasadizo a disgusto como si fuese un fantasma gris que recorriese las grises alas de la muerte y de la pobredumbre la evidente antigüedad de aquellos lugares le deprimía haciéndole sentir vagamente lo breve y futil de la existencia humana supuso que aún se encontraba sobre la superficie de la tierra ya que la luz se filtraba hasta él por dónde eso era algo que ni siquiera se prestaba a conjeturas aquella era una tierra de encantamientos una tierra de horror y de misterios espantosos como le habían dicho los indígenas de la jungla y del río él mismo había podido oír sus murmullos dominados por el miedo que hablaban de aquellos horrores cuando había dado la espalda a la costa de los esclavos para aventurarse en solitario por las tierras del interior como de vez en cuando escuchaba un murmullo bajo e indistinto que parecía llegar hasta él a través de una de las paredes acabó llegando a la conclusión de que había descubierto casualmente el pasadizo secreto de algún castillo o mansión los pocos indígenas que se habían atrevido a hablarle a Denegari habían mencionado entre cuchicheos una ciudad jujú de piedra situada en lo alto de los siniestros picos negros de las colinas prohibidas entonces se dijo que he ido a dar de pies a cabeza con lo que estaba buscando y debo de encontrarme en medio de esa ciudad de pesadilla se detuvo y eligiendo al azar un punto en la pared comenzó a quitar el mortero con ayuda de su puñal mientras proseguía su actividad volvió a escuchar aquel murmullo vaco que fue aumentando de intensidad a medida que perforaba la pared hasta que finalmente la punta cayó en vacío al mirar por la abertura que acababa de practicar vio una escena tan extraña como fantástica estaba contemplando una habitación muy amplia con paredes y suelos de piedra y una bóveda impresionante apoyada en gigantescas columnas de piedra singularmente esculpidas a lo largo de las paredes se alineaba un gran número de guerreros negros adornados con plumas una doble fila de ellos inmóviles como estatuas se encontraba delante de un trono flanqueado por dos dragones de piedra más grandes que elefantes a juzgar por la manera como se vestían y por su apariencia general aquellos hombres debían pertenecer a la misma tribu con los que había luchado al borde del abismo pero la mirada de Cain fue atraída irresistiblemente por aquel trono enorme y grotescamente decorado en él empequeñecida por el ostentoso esplendor que la rodeaba estaba reclinada una mujer era joven y de melena leonada tenía el don aire de una tigresa se encontraba desnuda si exceptuamos un yelmo de plumas los brazaletes las ajorcas y el ceñidor de plumas de avestruz colorada y yacía desplicentemente sobre cojines de seda con los labios entreabiertos en un voluptuoso abandono incluso a aquella distancia Cain pudo observar que sus rasgos eran regios aunque bárbaros altaneros e imperiosos pero sensuales un toque de crueldad implacable le recorría cada vez que fruncía aquellos labios rojos y carnosos Cain sintió que su pulso se aceleraba no podía tratarse de nadie más de aquellos cuyos crímenes había llegado a ser casi míticos Nakari de Negari la demoníaca reina de una ciudad de demonios cuya monstruosa sed de sangre había hecho estremecerse a medio continente sin embargo parecía lo suficientemente humana para darle el nombre de mujer como las consejas de las atemorizadas tribus del río le habían atribuido un aspecto sobrenatural Cain había esperado encontrarse con un repelente monstruo semi-humano salido de alguna demoníaca era del pasado el inglés se sentía fascinado y al mismo tiempo repelido ni siquiera había contemplado tanta grandiosidad en las cortes de Europa la estancia y todos sus adornos desde las serpientes esculpidas que se enroscaban alrededor de las basas de las columnas hasta los dragones apenas visibles del techo sumido en la penumbra habían sido diseñadas a escala gigantesca el esplendor era inquietante elefantino inhumanamente exagerado y podría llegar a embotar la mente de quien intentase medir o penetrar sus dimensiones a Cain le pareció que todo aquello debía ser obra más de dioses que de hombres pues la estancia habría hecho parecer minúsculos a la mayor parte de los castillos que había visto en Europa los guerreros que se agolpaban en aquella inmensa sala parecían grotescamente incongruentes no eran los arquitectos de aquel lugar antiguo mientras Cain era consciente de aquel pensamiento la siniestra importancia de la reina pareció desvanecerse echada en aquel augusto trono en medio de la terrible gloria de otra era parecía asumir sus auténticas proporciones una niña consentida y petulante empeñada en el juego de las apariencias que usaba por mero entretenimiento un juguete abandonado por sus mayores al mismo tiempo un pensamiento se insinuó en la mente de Cain quienes eran sus mayores pero el juego de aquella niña podría llegar a ser mortal como no tardaría en comprobar el inglés un guerrero alto y robusto avanzó entre las filas que se encontraban delante del trono después de postrarse cuatro veces seguidas ante él permaneció arrodillado como muestra evidente de que esperaba permiso para hablar la reina abandonó sus aires de displicente indiferencia y sirguió con un movimiento rápido y ágil que a Cain le recordó el de Leopardo comenzó a hablar y sus palabras llegaron débilmente hasta sus oídos por lo que abusó sus sentidos hablaba en un lenguaje muy similar al utilizado por las tribus del río habla oh grande y terrible dijo el guerrero arrodillado y Cain reconoció en él al jefe que había salido a su encuentro en el altiplano el jefe de los guardias de las colinas no permitáis que el fuego de tu furia consuma a tu esclavo los ojos de la joven se entornaron con perversidad sabes por qué has sido llamado a mi presencia hijo de un buitre fuego de belleza el extranjero llamado Cain no traía presentes venía sin él escupió aquellas palabras y a mí que me importan los presentes el jefe titubeó al comprender que aquel extranjero revestía particular importancia Gacera de Negari llegó en medio de la noche escalando la pared como un asesino llevando en la mano un puñal tan largo como el brazo de un hombre como la roca que arrojamos sobre él no le alcanzó fuimos a su encuentro en la meseta para conducirle al puente sobre el cielo donde según lo acostumbrado pensábamos acabar con él pues según tus propias palabras estabas cansada de los hombres que venían a cortejarte necio exclamó la reina necio tu esclavo no lo sabía oh reina de belleza el extranjero ha luchado como un leopardo de las montañas ha matado a más de dos hombres y se ha precipitado como un tercero en el precipicio pereciendo de tal suerte estrella de Negari si el tono empleado por la reina resumaba ponzoña el primer hombre auténtico que llega a Negari el que podría alzate necio el hombre se puso en pie poderosa leona y si hubiese venido en busca de pero jamás consiguió completar la frase mientras se ponía en pie Negari hizo un rápido gesto con la mano dos guerreros abandonaron las silenciosas filas y dos lanzas traspasaron al cuerpo del jefe antes de que pudiese mirar hacia atrás un grito estrangulado brotó de sus labios un surtidor de sangre surcó los aires y el cadáver cayó de bruces al pie del gran trono las filas ni se movieron pero Ken captó el persistente relámpago de los ojos peculiarmente rojos y del roce involuntario de las lenguas sobre los carnosos labios Nakari se había incorporado en su trono mientras las lanzas refugían para volver a abandonarse con una expresión de satisfacción cruel en el hermoso rostro y el brillo de un pensamiento agazapado tras los chispeantes ojos un gesto indiferente de su mano y el cadáver fue arrastrado por los pies y sacado de la sala mientras sus brazos flácidos se revolcaban en la gran mancha de sangre que dejaba el cuerpo a su paso Ken pudo distinguir otras manchas sobre el suelo de piedra algunas claramente visibles otras no tanto cuántas escenas espantosas dominadas por la sangre y el cura del frenesí habían visto con sus ojos de piedra los grandes dragones del trono en aquellos momentos no ponían duda las historias que le habían contado las tribus del río aquella gente se había criado en la rapiña y en el horror sus acciones habían acabado por trastornar sus mentes vivían como si perteneciesen a alguna especie de bestia atroz solo para destruir extraños resplandores ardían bajo sus ojos que a veces parecían encenderse con las inquietantes llamas y sombras del infierno que decían las tribus del río de aquel pueblo de las montañas que las habían saqueado durante incontables siglos que eran los secuaces de la muerte que caminaba a su lado y a la que servían pero un pensamiento no abandonaba la mente de Cain mientras miraba desde su escondrijo quién había construido aquel lugar y por qué esa gente se había apoderado de él un pueblo de guerreros como aquel no podía haber alcanzado el grado de cultura que reflejaban las esculturas que había visto sin embargo las tribus del río no habían hablado de otros hombres aparte de los que se encontraban ante él el inglés consiguió librarse de la fascinación de aquella escena bárbara aunque no sin esfuerzo no tenía tiempo que perder mientras le creyese en muerto tendría mayores probabilidades de eludir a los posibles guardias y de encontrar lo que había venido a buscar se volvió y comenzó a caminar por el pasadizo cubierto de sombras no le venía a la mente ningún plan de acción preciso y le daba lo mismo seguir cualquier dirección el pasadizo no corría en línea recta sino que torcía y doblaba según el perímetro de las paredes como supuso Ken en más de una ocasión llegó a maravillarse por el espesor evidentemente enorme de las mismas esperaba encontrarse en cualquier momento con algún guarda o esclavo pero como los pasillos seguían extendiéndose vacíos ante él manteniendo su polvoriento suelo exento de cualquier huella de pisadas pensó que o bien aquellos pasadizos eran desconocidos por la gente de Negari o porque alguna razón jamás habían sido usados comenzó a mirar atentamente las paredes para ver si encontraba una puerta secreta hasta que dio con una cerrada por aquel lado con un tosco pasador encajado en una ranura de la pared lo manipuló con precaución y la puerta se abrió hacia adentro con un crujido que le pareció terroríficamente sonoro en aquel silencio miró a ambos lados del pasillo al no ver a nadie entró cuidadosamente por ella cerrándola detrás de sí y observando que formaba parte de un dibujo fantástico pintado en el muro como no sabía cuándo necesitaría usar nuevamente aquella entrada hizo una marca con su puñal en el punto donde se suponía que debía estar el resorte se encontraba en una gran sala de columnas gigantescas muy parecidas a las del salón del trono entre ellas se sintió como un niño en una inmensa foresta aunque le dieran cierta sensación de seguridad ya que pensaba que deslizándose entre ellas como un fantasma por la jungla podría aludir a los guerreros por muy hábiles que fuesen eligió una dirección al azar y progresó cuidadosamente por ella en cierta ocasión al oír unos murmullos de voces se subió al capitel de una columna y se agazapó sobre ella mientras dos mujeres pasaban directamente por debajo de él después ya no se encontró con nadie aunque sabía que una gran muchedumbre podía hallarse oculta atrás las columnas Ken experimentó una sensación extraña al recorrer aquella vasta sala que parecía despojada de vida finalmente después de continuar por aquel monstruoso laberinto en lo que a él le duró una eternidad llegó hasta un muro enorme que debía formar parte de la sala o ser una pared medianera lo siguió y no tardó en encontrarse una puerta ante la que se hallaban dos lanceros tan tiesos como estatuas negras Ken subido al capitel de una columna distinguió dos ventanas en lo alto del muro una a cada lado de la puerta y como las paredes estaban cubiertas de esculturas coincidió un plan desesperado sentía la necesidad imperiosa de ver que había dentro de aquella habitación por encontrarse guardada debía tratarse de la cámara de un tesoro o de una mazmorra tuvo la certeza de que sería lo último se retiró hasta un lugar donde los guardas no pudieran verle y comenzó a escalar la pared usando sus profundos bajorrelieves para apoyar manos y pies aquello resultó más fácil de lo que había esperado después de llegar a la altura de las ventanas se deslizó cuidadosamente siguiendo una línea horizontal mientras se sentía como una hormiga en medio de una pared los guardias muy por debajo de él no levantaron la vista en ningún momento con lo que finalmente alcanzó la ventana más próxima y pudo apoyarse en su alféizar la habitación amplia y vacía se hallaba amueblada con un gusto sensual y bárbaro divanes de seda y cojines de terciopelo cubrían profusamente el suelo y pesados tapices recamados de oro colgaban de las paredes el techo también estaba recubierto de oro extrañamente incongruentes unas toscas baratijas de marfil y de madera endurecida de factura inconfundiblemente salvaje estaban dispersas por la habitación simbolizando con aquel acierto aquel extraño reino donde los indicios de la barbarie rivalizaban con una cultura desconocida la puerta que daba al exterior seguía cerrada lo mismo que otra puerta que se encontraba en la parte opuesta que embajó de la ventana deslizándose por el borde de un tapiz como un marinero lo haría por la cuerda de una vela y cruzó la estancia sin hacer ruido sus pies se hundieron en el espeso tejido de la alfombra que cubría el suelo y que como el resto del mobiliario parecía muy antigua y a punto de convertirse en polvo titubeó al llegar a la puerta entrar en la pieza contigua podría acarrearle consecuencias imprevistas si estaba llena de carreros tendría cortada la retirada debido a los lanceros que se encontraban al otro lado de la puerta exterior pero como estaba acostumbrado a correr todo tipo de riesgos disparatados abrió la puerta bruscamente espada en mano para sorprender al menos durante un instante a los adversarios que pudiesen encontrarse al otro lado que impenetró rápidamente en el interior dispuesto a todo y se detuvo al instante mudo e inmóvil durante un segundo había recorrido miles de millas buscando algo y allí delante de él se encontraba el objetivo de su búsqueda capítulo 3 Lilith un diván ocupaba el centro de la habitación sobre su superficie de seda yacía una mujer una mujer de piel clara y de cabellos de oro rojo que se derramaban sobre sus hombros desnudos se incorporó de un salto con el espanto inundando sus hermosos ojos grises y de sus labios partió un grito que reprimió casi al instante vos exclamó como conseguisteis Solomon Kane cerró la puerta tras de sí y se dirigió a su encuentro con una sonrisa inusual en su sombrío rostro supongo que no te habrás olvidado de mí emarilin el miedo casi había desaparecido de sus ojos incluso antes de que hablase Kane para ser reemplazado por una expresión de estupor increíble y de sorprendente contento capitán Kane no consigo comprenderlo pensé que jamás vendría nadie a punto de desmayarse se pasó por la frente una de sus delicadas manos Kane la tomó entre sus brazos para él solo era una niña y la depositó con delicadeza sobre el diván una vez en él aplicó un suave masaje a sus muñecas y habló rápidamente en voz baja mientras no perdía de vista la puerta ya que parecía la única vía de entrada o de salida de la habitación también consiguió echarle un vistazo a esta que le pareció un duplicado de la otra habitación exterior en lo concerniente a la tapicería y a los muebles antes de abordar otras cuestiones dijo debo saber si estás guardada estrechamente muy estrechamente señor murmuró ella con desesperanza no sé cómo conseguiste llegar hasta aquí pero jamás podremos escapar te contaré de forma resumida cómo conseguí llegar y quizá renazca en ti la esperanza cuando sepas cómo pude vencer todas las dificultades sigue descansando Marilyn y te contaré cómo fui a buscar a una heredera inglesa en la diabólica ciudad de Negari maté en duelo a Sir John Taferal en lo que respecta al motivo diré que por una calumnia y por una negra mentira pero antes de morir me confesó que pocos años antes había cometido un crimen abyecto supongo que no habrás olvidado el afecto que sentía por ti tu primo el viejo Lord Hildren Taferal tío de Sir John bueno pues Sir John tenía miedo de que el viejo señor al morir sin herederos directos te dejara en su testamento la inmensa fortuna de los Taferal hace algunos años desapareciste misteriosamente y Sir John hizo correr el rumor de que te habías ahogado pero cuando agonizaba después de haberle atravesado con mi estoque me confesó entre estertores que te había secuestrado y vendido a un pirata de verbería cuyo nombre me reveló se trataba de un pirata sanguinario conocido de antes en las costas de Inglaterra y así dio comienzo mi búsqueda que fue larga y ardua y se extendió a lo largo de las leguas y de la amargura de los años lo primero que hice fue buscar a Elgar que era el corsario berberisco al que se refirió Sir John lo encontré entre el estruendo y el gritarío de un combate naval murió pero mientras agonizaba me dijo que te había vendido a su vez a un mercader de Estambul así que me dirigí hacia Levante y allí tuve la suerte de encontrar a un marino griego a quien los moros habían crucificado en la playa por piratería le liberé y le hice la pregunta que hacía a todos los hombres si en sus vagabundeos no había visto una joven cautiva inglesa casi una niña con bucles de oro y así supe que él había visto si no uno de los tripulantes del navío del mercader de Estambul el cual al regresar al puerto había sido atacado y hundido por un traficante de esclavos español aquel renegado griego y la niña se encontraron entre los pocos supervivientes que fueron rescatados por sus atacantes este dirigiéndose al sur en busca de marfil negro fue víctima de una emboscada en una pequeña bahía de la costa occidental de África pero nada supo decirme el griego respecto a ti porque él consiguió escapar de la masacre general en un bote y llegar a mar abierto donde fue recogido por el navío de unos filibusteros genoeses por consiguiente me dirigí hacia la costa oeste con la vaga esperanza de que aún estuvieses viva y llegué a saber por los indígenas que hacía algunos años una niña blanca había sido recogida de un navío cuya tripulación había sido aniquilada y enviada al interior como parte del tributo que las tribus de la costa pagaban a los jefes del curso superior del río allí se acabaron las pistas erré durante meses sin la más leve indicación de dónde podrías estar y sin saber siquiera si aún te encontrabas con vida entonces tuve la suerte de oír hablar entre las tribus del río de la ciudad demoníaca de Negari y de la malvada reina que tenía como esclava a una joven extranjera y vine hasta aquí el tono seguro de que su narración desprovista de florituras no hacían justicia al auténtico alcance de lo sucedido de lo que subyacía bajo aquellas palabras tranquilas y mesuradas las batallas por tierra y mar los años de privación y de desánimo el peligro incesante la labor tediosa e ingrata de arrancar la información que buscaba a salvajes ignorantes malhumorados y hostiles y vine hasta aquí había dicho simplemente que pero todo un mundo de coraje y esfuerzo estaba simbolizado por aquella frase una larga pista roja donde sombras negras y carmesís bailaban una danza diabólica resaltada por espadas relampagueantes y el humo de la batalla por palabras convulsas que caían como gotas de sangre de los labios de los moribundos desde luego que solo Moncay no era un hombre dado al dramatismo había contado su historia del mismo modo en que había superado los obstáculos más terribles con frialdad laconismo y sin heroísmos vacuos como ves Marilyn concluyó gentilmente no he llegado tan lejos ni he hecho tantas cosas para encontrarme ahora con una derrota anímate jovencita ya verás cómo encontraremos un modo de salir de este lugar espantoso si yo me montó en su silla dijo la joven de forma un tanto desmañada y hablando despacio como si su lengua materna volviese extrañamente a ella después de varios años sin utilizarla fue describiendo con palabras entrecortadas un atardecer en la Inglaterra de hacía mucho tiempo me llevó hasta la orilla del mar donde esperaba el bote de una galera lleno de hombres espantosos oscuros y bigotudos que tenían cimitarras y grandes anillos en los dedos el capitán un musulmán con rostro de halcón me cogió mientras yo lloraba de miedo y me subió a su galera pero a su manera fue bueno conmigo era poco más que una niña y al final me vendió a un mercader turco como os contó se encontró con ese mercader cerca de la costa sur de Francia después de muchos días de viaje por mar aunque aquel hombre no me trató mal pero me daba mucho miedo porque su aspecto era cruel y porque me dio a entender que sería vendida a un sultán negro de los moros sin embargo en las columnas de Hércules su barco fue atacado por un navío negrero de Cádiz y las cosas sucedieron como vos contasteis el capitán del navío esclavista supuso que yo era la heredera de alguna rica familia inglesa y pensó devolverme tras un cuantioso rescate pero en una siniestra bahía perdida en la costa africana pereció con todos sus hombres excepto el griego a quien mencionasteis y yo fui hecha cautiva por un cabecilla salvaje estaba terriblemente asustada y no hacía más que pensar que iban a matarme pero no me hicieron ningún daño y me enviaron al interior con una escolta que también llevaba casi todo el botín del barco aquel botín del que yo formaba parte como bien sabéis debía ser entregado a un poderoso rey de las tribus del río pero jamás lo recibió puesto que una banda de saqueadores de Negari cayó sobre los guerreros de la playa y los exterminó de este modo fui traída a esta ciudad en la que he permanecido desde entonces como esclava de la reina Nakari como he sobrevivido a tantas escenas terribles de batallas crueldades y crímenes es algo que ignoro la providencia velaba por ti jovencita dijo Ken la potencia que cuida de las mujeres débiles y de los niños desamparados me condujo hasta ti a pesar de todos los impedimentos y también nos ayudará a abandonar este lugar si Dios quiere los míos exclamó Marilyn de repente como si despertase de un sueño como están todos gozan de buena salud y fortuna hija mía aunque se hayan sentido apenados por ti durante todos estos largos años bueno el viejo Sil Hildred tiene gota y jura tanto que hay veces en que llego a temer por la salvación de su alma pero creo que solo con verte Marilyn se curará enseguida sin embargo Capitán Ken dijo la joven no puedo comprender por qué habéis venido solo tus hermanos querían venir conmigo mi querida niña pero yo no se los permití porque no estaba seguro de que aún siguieses con vida y porque tampoco deseaba que muriesen en tierra extranjera había librado el buen suelo inglés de un taferal malvado y por eso debía devolverle otro taferal bueno si es que aún vivía pero yo solo Ken creía realmente aquella explicación jamás intentaba analizar sus motivos y jamás tenía dudas después de tomar una decisión aunque siempre actuase por impulsos creía firmemente que todas sus acciones estaban gobernadas por razonamientos fríos y lógicos era un hombre fuera de su tiempo una extraña mezcla de puritanismo y caballerismo con cierto matiz de filósofo y algo más de pagano aunque esta última aserción le habría dejado sin habla era un atavismo de los días de la antigua caballería un paladín errante bajo los austeros ropajes de un fanático un anhelo en lo más hondo de su alma le impulsaba a reparar todos los entuertos a proteger a todos los seres débiles a vengar todos los crímenes contra el derecho y la justicia viajero inquieto como el viento era consecuente consigo mismo por un único motivo ser fiel a sus ideales de justicia así era Solomon Kane Marilyn dijo amablemente tomando sus delicadas manos entre sus dedos callosos por el manejo de la espada me parece que has cambiado mucho con los años antaño en la vieja Inglaterra eras una pequeña coloradita y regordeta a la que yo llevaba a caballito sobre mis rodillas ahora pareces cansada y pálida de rostro aunque seas tan hermosa como las ninfas de los libros paganos veo fantasmas al acecho en el fondo de tus ojos muchacha te han maltratado ella se abandonó sobre el diván y la sangre fue huyendo poco a poco de su rostro de por sí ya pálido hasta que quedó mortalmente blanco Kane se inclinó sobre ella sorprendido la voz de la joven le llegó como un murmullo no me hagáis más preguntas hay cosas que mejor será que queden ocultas en la negrura de la noche y en el olvido hay escenas que se escorecerían la vista y dejarían para siempre en el cerebro la cicatriz de su quemadura los muros de las antiguas ciudades que no fueron erigidas por el hombre han contemplado escenas de las que no se debe hablar ni siquiera entre susurros sus ojos se cerraron de cansancio y la mirada sombría e inquieta de Kane siguió inconscientemente las sutiles líneas azuladas de sus venas que resaltaban sobre la blancura anormal de su piel aquí hay algo demoníaco musito un misterio en efecto murmuró la joven un misterio que ya era viejo cuando Egipto era joven una maldad inominada más antigua que la tenebrosa Babilonia que nació de unas terribles ciudades negras cuando el mundo era joven y diferente que infunció el ceño turbado al oír las extrañas palabras de la joven había sentido una irreal punzada de miedo en la base del cráneo como si oscuros recuerdos ancestrales se agitasen en profundos abismos más allá de los eones del tiempo suscitando en él visiones caóticas ilusorias y de pesadilla de repente Marilyn se incorporó en el diván con los ojos abiertos por el miedo Kane oyó el abrirse de una puerta en aquel lugar Nakari susurró la joven con un tono de alerta deprisa no debe encontraros aquí y mientras Kane se volvía añadió ocultaos rápidamente y quedaos en silencio pase lo que pase la joven se echó nuevamente en el diván fingiendo que dormía Kane cruzó la habitación y se ocultó detrás de unos tapices que colgaban de las paredes tapando un nicho que antes debía de haber alojado algún tipo de escultura apenas lo había hecho la puerta de la habitación se abrió y una figura bárbara y extraña se recortó ante ella Nakari reina enegari así una visita a su esclava estaba vestida como cuando la había visto en el salón del trono y sus ajorcas y brazaletes de colores tintinearon al cerrar la puerta tras de sí y entrar en la habitación se movía con la ágil ondulación de una pantera a su pesar Kane no pudo reprimir su admiración por aquella belleza felina pero al mismo tiempo un escalofrío de repugnancia le corrió por todo el cuerpo pues sus ojos destellaban con una mirada vibrante y magnética más vieja que el mundo Lilith pensó Kane es igual de bella y de terrible que el purgatorio es Lilith la mujer bella e impura de la antigua leyenda Nacari se detuvo junto al diván mirando a su cautiva durante unos instantes y después con una sonrisa enigmática se agachó y la zarandeó Marilyn abrió los ojos se sentó se deslizó del diván y se arrodilló ante su salvaje ama obligando a Kane a maldecir para sus adentros la reina se rió y se sentó en el diván indicando con un gesto a la joven que se levantase después le pasó un brazo por la cintura y la sentó en sus rodillas Kane observó la escena perplejo mientras Nacari acariciaba a la joven con aire despreocupado y divertido aquello podría ser afecto pero a Kane le parecía más el juego de una pantera aita con su víctima en todo aquel asunto había cierto aire de burla y de crueldad estudiada eres muy tierna y bonita Mara murmuró Nacari con languidez mucho más bonita que las demás jóvenes que me sirven se acerca el tiempo pequeña de tus nupcias jamás novia tan hermosa habrá caminado por la escalera negra Marilyn comenzó a temblar y Kane pensó que iba a desmayarse los ojos de Nacari relucieron de modo extraño bajo sus párpados entornados cubiertos de largas pestañas y sus labios rojos y plenos se curvaron en una sonrisa levemente sádica todas sus acciones parecían estudiadas con un fin preciso y siniestro Kane comenzó a transpirar profusamente Mara dijo la reina has sido honrada por encima de las demás jóvenes y no estás contenta piensa en lo que te envidiarán todas las muchachas de Negari Mara cuando el sacerdote entone la canción nupcial y la luna de las calaveras aparezca sobre la negra cresta de la torre de la muerte piensa pequeña novia del señor cuántas darían su vida por ocupar tu puesto Nacari rió y con esa forma odiosamente musical que le era propia como si acabase de hacer un chiste pero repentinamente se detuvo sus ojos se contuvieron en tenues rendijas mientras recorrían rápidamente la estancia y su cuerpo se tensionó deslizó una mano hasta el ceñidor y extrajo de él un largo estilete Kane tomó puntería con su pistola y apoyó el dedo en el gatillo solo una duda natural en él a disparar contra una mujer le impidió enviar a la muerte el salvaje corazón de Nacari pues creía que maquinaba asesinar a la joven entonces con un movimiento felino Nacari empujó al suelo a Marilyn y atravesó la habitación mirando con ardiente intensidad el tapiz detrás del cual se escondía Kane le habrían descubierto aquellos ojos penetrantes no tardaría en saberlo ¿quién anda ahí? preguntó con voz feroz ¿quién se oculta detrás de esas colgaduras? no te veo ni te oigo pero sé que estás ahí Kane permaneció en silencio el salvaje instinto bestial de Nacari le había descubierto y no sabía qué solución adoptar el resultado de sus posteriores acciones dependían de la reina Mara la voz de Nacari resonó como un látigo ¿qué está detrás de esas colgaduras? contéstame tendré que hacerte probar de nuevo el sabor del látigo la joven parecía incapaz de hablar se acurrujaba en el mismo lugar en el que había caído y sus hermosos ojos estaban llenos de terror Nacari cuya mirada llameante no había cedido en ningún momento extendió hacia atrás la mano que tenía libre y aferró un cordón que pendía del muro de repente tiró de él Kane sintió que los tapices comenzaban a subir a derecha e izquierda de donde se encontraba y no tardó en quedar al descubierto durante un instante aquel extraño cuadro se mantuvo invariable el enjuto aventurero con las ropas hechas jirones y manchadas de sangre que amartillaba ferozmente en su mano derecha una larga pistola al otro extremo de la habitación la salvaje reina con su bárbaro atavío una de cuyas manos aún tiraba del cordón mientras que la otra seguía escribiendo por delante de su cuerpo el estilete la joven prisionera acuclillada en el suelo entonces Kane dijo no grites Nakari o morirás la reina pareció quedarse confusa y sin habla ante aquella súbita aparición Kane salió de entre la tapizaría y lentamente se acercó a ella tú exclamó Nakari en cuanto recuperó la voz debe ser de quien hablaban los guardias no hay ningún otro hombre blanco en Negari dijeron que te precipitaste hacia la muerte entonces cómo silencio la voz de Kane interrumpió en seco aquellas palabras motivadas por la sorpresa aunque sabía que la pistola no significaba nada para ella sí que comprendía la amenaza de la larga hoja que llevaba en la mano izquierda Marilyn inconscientemente habló en la lengua de las tribus del río coge los cordones de la tapicería y átala con ellos se encontraba en medio de la habitación el rostro de Nakari había perdido casi toda su expresión de extrañeza e indefensión y en sus llameantes ojos se insinuaba un destello de astucia deliberadamente dejó caer al suelo el estilete como señal de rendición pero a continuación estiró rápidamente las manos por encima de la cabeza y agarró otro cordón más grueso que oyó gritar a Marilyn pero antes de que pudiera oprimir el gatillo e incluso pensar en ello el suelo desapareció bajo sus pies y se precipitó en una negrura abismal aquello duró poquísimo y cayó de pie pero la fuerza del choque le hizo ponerse de rodillas mientras caía de nuevo sintió una presencia en aquella oscuridad tras él y algo se estrelló contra su cráneo sumiéndole en el abismo aún más negro de la inconsciencia fin de la primera parte gracias a nuestros suscriptores y a nuestros patreons que hacen posible que el canal siga creciendo muchas gracias si el vídeo te gustó por favor dale me gusta y suscríbete eso me ayudaría muchísimo muchas gracias gracias